Esta risa me da Si piensas que mal estás, hasta risa me da Si eres mujer ya dime cómo es mandulina Estira de frente Estira 3, 2, 3, 5, 6, 7 Muy típica 1 Dale 1 Doble 1 Y se va 1, 2, 3, 5, 6, 7 Estufla Adelante 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 Estufla como el cangulo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 Estufla y mambo, mambo 1, 2, 3, 6, 7 1 Mira la benzina La miramos de arriba a abajo La peinamos La despeinamos La botada, la botada ya se Vamos a Dale Dale 1 Cugaracha 1, 2, 3 Más fuerte Dale Dale Y otra Y ahora dice Ponemos Un yogur 1, 2, 3, 5, 6, 7 Metamos las piernas Como la bachata, yogur 1 Te llevo en su vientre Esta una mujer 1 También está el yogur Pero batido Yogur batido Que sea 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6, 7 Dale Y también está la cubana Dice Una cubana Y ya está 1, 2, 3, 6, 7 1 Te voy a intentar ir a cubana, ¿no? Yo creo que sí Dale Dale Vale Le pedimos un dono a la vecina A la vecina un dono Que sea el don Que sea el don Que sea el don Y que sea el tercero Clave Y otra El chufla y la clave Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Pam, 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 y uno 1 1 Dale 2 3 1 Pero te vas a mirar ahí Porque te vas a mirar de la mano ¿No? Clave 2 2 2 3 2 2 2 2 3 6 7 7 7 A mi me gusta el pecho de todo, engaño y 1, 2, 3, 4, con el pechito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base y la salva a la chica hasta afuera, y esa buena, 1, 2, 3, 4, dame una, Vale, media vuelta de la chica, como comprenderéis la chica no nos va a dejar que haga una barra libre, engaño y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, vale, la chica se queda, 1, 2, 3, y el chico se va para la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la chica está de espalda, ¿no? Ahora el chico se va a dar media vuelta, y 1, 2, 3, 4, y estamos de espalda, ¿vale? Y ahora la chica que tenemos de frente, va a ser la que va a dominar, entonces los chicos sabemos de chica y las chicas hacen de chico, Entonces, va, a las chicas como van a estar, ¿vale? Vale, ya, nos marcáis el 70, a ver cómo sale. Después de que hay los chicos que no se van a mandar, ¿no? Y después de que hay los chicos que no se van a mandar, ¿no? Y después de que hay los chicos que no se van a mandar, ¿no? Para que no hay los chicos, media vuelta de chico. 1, 2, 3, 4, seguimos con la verdad que estamos. Y engaño y... 1, 2, 4, y a usted tiene algún aplauso. 1, 2, 3, 4, y a usted tiene algún aplauso. ¡Suscríbete al canal! Hasta risa me da, al verte pasar Tu boca ya no me altera, si es que piensas que mal estás Hasta risa me da Tú eres mujer y a mí me conmuevan, no eres mi talla, tú no me vas Y si aún guardas una esperanza de que tú y yo Nos encontremos en el amor, deséchala Porque contigo no vayamos ¿Vale? Estamos aquí El cambio es un, dos, tres, tres Un, dos, tres, cinco, seis, siete ¿Vale? En principio Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cambiamos la mano al pollo Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Repetimos esto Lo repetimos Le marcamos el croc Un, dos, tres, cinco Mira, chica Hacia mi derecha Lo repetimos Despacito Un, dos, tres Seis, siete ¿Hacés bien, no? ¿Vale? Un, dos, tres Un, dos, tres Y cinco, seis, siete La otra como queráis Dos, tres, cinco, seis, siete ¡Vale! 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 El bote rico llegó para gozar Cuando muere El bote rico llegó para gozar Cuando muere la cintura El bote rico llegó para gozar Un, dos, tres, cinco El bote rico llegó para gozar ¡Vale! El bote rico llegó al no El bote rico llegó El bote rico llegó ¡Vamos! Si es que tú piensas que mal estás Hasta risa me da Cuando delante de algunos hombres Tú coqueteas por provocar Es que esos celos de pronto en mí Eso no va a pasar Y si aún vuelvas una esperanza Deséchala Porque contigo no vuelvo amor Oye, no vuelvo, no Anda bajándote de esa nube Que tú no me vas Hasta risa me da Hasta risa me da ¡Vamos! 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 ¡Gracias!